Buenas cosas ocurren para aquellos artistas que saben esperar. Por ello, Organic Nails viste tu creatividad con el nuevo concepto para el arte y el diseño. Pastel Show, un concepto dual que revivirá tus sentidos. Son dos colecciones, Pastel Show 1 y Pastel Show 2. Cada colección consta de una caja metálica rectangular que almacena 6 color gel tiny de 7.5 mililitros en colores pastel. Adicional para decorar, 6 glitter mate de colores ligeros para contraste en tamaño de 3 gramos. Dentro de Pastel Show, cuentas con los glitter mate que están fabricados de la más alta calidad de acetato en forma de confeti, como pequeñas partículas para no poner límite a tu creatividad. Su característica principal es el tamaño y la forma de la micra, que por ser pequeña y de fácil adherencia, nos proporciona versatilidad de uso para realizar numerosas mezclas. Aplica Pastel Show sobre acrílico. Conoce Pastel Show sobre uña natural. Con Pastel Show podrás realizar numerosas combinaciones entre sí. Aplica Pastel Show con Gel Synergy, Color Gel y Tech Gel. No olvidando que siempre debes considerar mayor cantidad de gel que de glitter mate. Recuerda siempre curar los segundos adecuados, dependiendo de cada técnica o aplicación para evitar inconsistencias. Pastel Show es compatible con todos los productos Organic Nails y será muy fácil lograr innumerables técnicas rápidas y sencillas para tu salón. Aguita, mezcla, aplica, decora, sella y crea. Seis Color Gel, seis Glitter Mate. Porque en una aplicación sin pastel no hay show. Organic Nails da lo mejor.